En la provincia de Patás, efectivos de la comisaría de Vijus fueron alertados por la detonación de disparos con arma de fuego en inmediaciones del barrio El Mango. El hecho se había realizado en el interior de la discoteca Mándala, que se encontraba con música en alto volumen y sujetos quienes intentaron abandonar el lugar, procediendo a intervenir a Luis Ángel López, de 20 años, a quien se le encontró en posesión de una pistola con cacerina con 10 cartuchos. Cuando los efectivos efectuaron el registro en el lugar, hallaron camuflados entre la barra varias armas de fuego. Asimismo, también procedieron a intervenir a una fémina y un sujeto quienes estaban desempeñándose como cajera y vijay. Mientras que en el distrito de Paiján, provincia de Escope, tras un operativo, pudieron hallar armas de fuego, municiones y otras especies. Esta intervención se realizó a raíz de la desarticulación de la banda criminal Los Gatilleros de la Constancia. Personal de la Dipín Cripaiján detuvo a seis personas y la incautación de dos bolsas de plástico, la cual contenían una caja de municiones con 100 cartuchos, la segunda bolsa con 50 cartuchos de armas de fuego. Los intervenidos, armas de fuego y municiones fueron trasladados y puestos a disposición de la comisaría del lugar para las investigaciones de ley.